Más que a Sandra le puse la botella de limito para que se vea la... hasta el pico... se vea la... vamos con el pico... para que se vea la derecha... eh si? el pico cuanta la limita? it es mucho y ya... ha colocado la quidita con él? no, no es donde está? ah... ¡Ademodicina! ¡Ademurada!